Comunidad de Cogua, muy buenas tardes. Tenemos aquí en el despacho a Daisy Lara, ella es la Secretaria de Transporte y Movilidad de Zipaquirá. Estuvimos conversando varios temas importantes en relación con la movilidad que atañen al municipio de Cogua y Zipaquirá. Ella nos quiere hacer una invitación, especialmente a los transportadores de carga del municipio, a una importante capacitación que tienen mañana en el municipio de Zipaquirá. Y pues que nos viene muy bien en estos tiempos que tenemos problemática en la movilidad, que tenemos altos índices de accidentalidad y accidentes de tránsito. Entonces, doctora, bienvenida. Y por favor, invítenos a nuestros transportadores a esa importante capacitación. Muchas gracias, doctora, por la invitación. De verdad, estamos trabajando en conjunto con Cogua para bajar los índices de sinestralidad vial de nuestro país. Estamos trabajando en estos lindos municipios, trabajando de la mano con la señora alcaldesa y con todo su equipo de trabajo. Queremos invitarlos el día de mañana, 23 de marzo, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en la Plaza de los Comuneros de Zipaquirá. Vamos a realizar una actividad pedagógica y lúdica para todos los transportadores de carga y pasajeros, las personas que conducen vehículos de carga y pasajeros, con el fin de cambiar o modificar o fortalecer los hábitos y comportamientos en vía, con el fin de salvar las vidas de todos los actores viales. Gracias. Secretaria, muchísimas gracias por visitar el municipio de Cogua. Esperamos que todos nuestros transportadores asistan a esa importante capacitación. Y pues aquí estaremos prestos a invitar a nuestra comunidad para que pueda asistir. Muchas gracias. Gracias a su merced también y los esperamos a todos mañana. Recuerden, en la Plaza de los Comuneros, en el centro del municipio de Zipaquirá. Gracias.